Co-Conecto 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 Hola amigos del llano pues muchísimas gracias por invitarme el próximo 30 de diciembre estaré tocando en una de las mejores discotecas de Granada en el llano en Palo de Agua pues estaré tocando mi mejor música electrónica y por supuesto ustedes que me acompañen el próximo 30 de diciembre en vísperas del año nuevo y estaré regalando CDs y grabando en vivo nuestro programa Electronic Music TV Colombia, pues los espero se pueden meter a mi Twitter o a mi Facebook DJ Charly o arroba DJ Charly TV y aparte de eso nuestra página Electronic Music TV.net en Palo de Agua en Granada que estaré también el 30 de diciembre para toda la gente del Llano Villavicencio Acacias y por supuesto la gente de Bogotá ¡Gracias!